Explícame. Bueno, aquí se encuentra el Combinado Deportivo número 6, José Maceo Grajal, y el Combinado Deportivo número 1, Francisco Mesa-Bartelomí. Bartelomí. Y aquí nos encontramos en el canto, trabajando, recogiendo yuca aquí en Los Reinaldos. Aportando. Aportando un poquito más. La economía del municipio del país también. El país. Y tienes una gloria deportiva ahí contigo. Aquí está Manuel Benavides, con la gloria deportiva del béisbol, pero también tenemos a Ángel Núñez, que está por ahí, que es de baloncesto. También tenemos otro, de los lastres, hermanos de Junior Lastres. Mira allí también. El equipo nacional de ritmo. El lema fuerte de atletismo. Unido venceremos. Esa es la consigna del Combinado 6 y el Combinado Deportivo número 1.